El barranqueño Hernán Celis, a sus 66 años, demuestra a la comunidad su amor y sentido de pertenencia por Barranca Bermeca y busca dejar un legado a los jóvenes. Hace varios meses se encuentra adecuando los monumentos de la vía del ferrocarril. Esto nace de un proyecto que tenía yo de arreglar todos estos monumentos y he arreglado 5 o 6 monumentos aquí en la ciudad, a lo largo de esta avenida del ferrocarril. Esto es un patrimonio de la ciudad que hay que cuidarlo. Aquí tenemos las cigüeñas, tenemos las tortugas, tenemos los chigüiros y además las iguanas, que es el logotipo del decopetrol que tiene. Las condiciones deterioradas en que se encuentran los monumentos de la vía del ferrocarril son evidentes. Sin embargo, poco a poco, Hernán le ha dado una vuelta y una nueva mirada a esta vía principal. Me nace porque lo veo en malas condiciones. Ha habido un abandono total por parte de la alcaldía. Yo le quiero pedir al alcalde que al menos nos citemos aquí en los monumentos y se dé cuenta en las condiciones que están quedando los monumentos. Porque eso es importante. Porque esto es el patrimonio, como lo he dicho, es el patrimonio de la ciudad. Y hay que cuidarlo. Y todo este monumento a lo largo de la avenida del ferrocarril lo he elaborado. Llevo ya varios días en esa situación. Elaboración a toda la gente de aquí, de la avenida del ferrocarril, porque esta es la avenida más importante que tiene Barranca de Herneja. Esto en realidad hay que aceptarlo. Y en realidad no la cuidamos, le echamos mugre a los andenes, sacamos la basura, sacamos los muebles, sacamos los cochones. En realidad yo le he pedido una colaboración a todos los que viven aquí, cerca a la avenida Ferrocarril, que tratemos de no arrojar basura en esta parte del andén. Este barranqueño hace un llamado a la comunidad en general para expresar el sentido de pertenencia de cada uno de los barranqueños con estos espacios públicos por medio de las labores de adecuación en estos monumentos.